Y ella está caliente, se prende en el ambiental y centro de tensión Cuando baila entre la gente, le gusta que la mire Ella es como un ciclón, capaz de enamorarte cuando suena esta canción Yo no quiero agua, yo quiero bebida Toda la gente soltera con la mano pa' arriba I'm gonna pop sometime, Sonic got twenty dollars in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sonic got twenty dollars in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sonic got twenty dollars in my pocket I'm gonna, looking for a comma This is fucking no soul No soul, no soul, no soul, no soul This is fucking really so good This is fucking no I'm gonna, looking for a comma This is fucking no soul I'm gonna, looking for a comma This is fucking no soul Hey, knock one more Can we go to the shop, eh? Oh! Y ella está caliente Se prende en el ambiente Le centro la tensión Cuando baila entre la gente Le gusta que la mire Ella es como un ciclo Capaz de enamorarte Cuando suena esta canción Y mi gente con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba La soltera con la mano arriba Y que levante la mano La caquera reggaetá Báilame listo que yo vea el movimiento Un cuerpo encima ando Y soltero yo me encuentro Bailando Tú, 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 tú Y yo estoy mostrando Y seguro que conmigo Lo que no estás olvidando ¿Y dónde están las mujeres? Que me roba la tensión Yo no puedo ni cantar Ni tenerte en el brazo Y tú ya no paras de mirar Ven, 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 ven Que yo te voy a dar La fórmula secreta Y no pares de bailar Hey, Kino García, baby Do you know? Dale I'm gonna bet some time Sonny got twenty dollars in my pocket I'm gonna bet Looking for a camera This is fucking awesome I'm gonna bet some time Sonny got twenty dollars in my pocket I'm gonna bet Looking for a camera This is fucking awesome No sound, no sound, no sound No sound, no sound This is fucking awesome 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 This is fucking awesome